Esta lectura es para Géminis, enero del 2018, que están en una relación con otros hombres, o que les gustan otros hombres, o no han salido del clóset todavía. Para mis amigas de Géminis, mis amigas que salen con otras chicas, o mis amigas lesbianas, estén pendientes, ya que también voy a estar realizando lecturas exclusivas para ustedes. La primera carta que vemos aquí nos va a hablar acerca del trabajo. La segunda carta nos va a hablar acerca del dinero. La tercera carta nos va a hablar acerca de las personas, de los hombres de Géminis que están en una relación con otro hombre. Y la última carta nos va a hablar acerca de los amigos de Géminis que están solteros. En tu lectura, amigos de Géminis, me salió una carta adicional, que es esta que está aquí. Así que cuando llegue el momento vamos a estar hablando de esta carta. Es importante mencionarte de que estas lecturas son unas lecturas intuitivas. Yo no leo el tarot como una persona clásica te va a leer el tarot. Yo te doy una guía que es una información, que es una descarga que me dan mis guías espirituales. Así es que espero que estés pendiente de estas lecturas y de mis futuras lecturas para los próximos meses. Ya que sé que vamos a tener un arduo camino y vamos a divertirnos muchísimo. En cuanto al trabajo para ti. Ah, obviamente, una aclaración. Esto no es una ciencia exacta. Y esto no es... No aplica para todos los signos de Géminis. Ya que son muchísimos millones de millones de millones. Así es que solamente quiero darles una guía general. Si esto resuena contigo, déjamelo saber en tus comentarios. O déjame saber si te gustaría que incluyera algo más. Ya se me estaba olvidando. Vamos a dar inicio entonces, amigos de Géminis. Y con respecto al trabajo. Siento que estás en el puesto donde toda la vida soñaste estar. Estás allí, sentado, regio. Admirando todo lo que tienes y todo lo que has logrado. Tal vez ha sido un camino bastante difícil. Y sé que lo has sido. Bastante difícil. Has tenido que caminar sobre piedras. Has tenido que caminar sobre fuego. Has llegado a perderlo absolutamente todo. Tanto así que no has tenido ni para comer. No has tenido ni siquiera techo donde vivir. Has tenido que quedarte con amigos. Quedarte en casa de tu familia. Y eso es cuando miras hacia atrás. Amigo de Géminis. Pero en estos momentos estás admirando y estás apreciando todo lo que has logrado. Estás sentado en el trono. Y mira. Que la carta del dinero que está aquí al lado. Que nos habla también de un rey de copas. Nos estás hablando de que has logrado. Y que estás cosechando los frutos de todo lo que sembraste. El trabajo para ti Géminis en este enero de 2018 se te marca mejor que nunca. Se te han presentado o se te presentarán algunas dificultades. Pero no es nada que no puedas controlar. Algunos retos. Algunos cambios. Cambios de políticas. Cambios de reglas que tengas que seguir. Pero todo esto lo vas a poder superar y lo vas a poder lograr. Tanto así que vas a seguir sentado en tu trono. Admirando todo lo que tienes. Es un muy buen mes, amigo de Géminis, con respecto al trabajo y al dinero. Decisiones que has tenido que tomar fueron muy difíciles. Tal vez has tenido que dejar a tu familia. Los extrañas. Tienes algún sentimiento de melancolía ya que no están a tu lado. Pero ¿sabes qué? Tú sabes que este sacrificio es importante para ti y para tus seres queridos en un futuro. La segunda carta del dinero nos habla acerca de que estás donde siempre lo soñaste. Que estás recibiendo el dinero que tú querías recibir. Incluso para todos aquellos amigos de Géminis que tienen una empresa propia. O tienen una idea para desarrollar una empresa. Mira, te digo que lo hagas. Sigue tu instinto. Ya que nunca te equivocas. Toma la decisión favorable para ti. Puede que encuentres dificultades. Como todos vamos a encontrar dificultades. Pero estas dificultades nos hacen más fuerte. Y la recompensa, amigo de Géminis, cuando estés sentado en tu casa de playa. Cuando estés sentado o estés tirado en una hamaca en tu casa en la playa. Y veas todo lo que has logrado con tu vida, tu familia y tus seres queridos. Vas a darte cuenta de que todos los sacrificios han valido la pena. Siempre se está solo en el tope de la montaña. Pero todo eso va a cambiar, amigo. Todo eso va a cambiar. Para mis Géminis que están en pareja. Uf, uf, uf. El cuatro de pentáculos o el cuatro de oros. Tienes algo muy valioso. La pareja que tienes a tu lado es la pareja con la cual toda la vida soñaste. Este es un hombre que te brinda absolutamente todo. Amor, lealtad, confianza. Han tenido sus dificultades. Como todos las hemos tenido. Pero sabes que al final siempre han logrado estar juntos. Y tanto así que lo proteges con todas tus fuerzas. No hay nadie que se le pueda acercar a ese hombre porque tú sacas las garras así. Fuera de aquí. Y me parece muy bien, amigo. Mira que no veo dificultades con respecto a tu pareja. Siento y mis guías me indican, amigos de Géminis. De que tienes que ser un poquito más abierto con respecto a tus sentimientos con tu pareja. Tienes que darle un poco más de espacio también. Vale que este hombre sea el hombre de tu vida y con el cual siempre soñaste. Así que te lo esté dando todo, pero así mismo como te lo ha dado todo, lo puedes perder. Hay una frase que detesto, que siempre me decía mi ex. Y él me decía, todo lo que haces con la mano lo destruyes con los pies. Así es que no hagas eso, amigo de Géminis. Valora esta relación, cuídala mucho, pero dale su espacio. A pesar de que sean pareja y vivan juntos, tienes que dejarlo ser. Tienes que dejarlo ser. Para mis amigos de Géminis que están solteros. Uy, amigo de Géminis. Estás cosechando todo lo que sembraste. Y veo que sembraste muchísimo amor, muchísimo dinero. Amigo de Géminis, con respecto a la situación amorosa, amigos solteros. Yo veo que ustedes están en una posición en la cual ustedes dicen así, ¿ve? Yo, en estos momentos, me amo a mí mismo. Me amo primero a mí, segundo a mí y tercero a mí. Así que ustedes, amigos de Géminis, tienen la decisión de con quién ustedes salen y con quién no salen. Esos problemas de autoestima que tenían antes, con los cuales ustedes no podían sentirse realizados. Todo eso queda atrás. Y ahora, amigo de Géminis, tú estás disfrutando de todo lo que sembraste. Has cosechado muchísima felicidad, muchísima autoestima. Te amas a ti mismo. Eres feliz y sabes que no necesitas a nadie a tu lado para hacerte feliz. Necesitas un complemento, eso sí. Pero no necesitas a nadie a tu lado para hacerte feliz. Ya tú eres feliz. Has pasado por muchísimos caminos, amigos de Géminis. Mira que en cuanto al trabajo, a la economía, todo eso está bien en tu vida. Y en estos momentos, estás tú para tomar la decisión de quién está en tu camino y quién no. Amigo de Géminis, este es un mes en el cual vas a tener muchísima fortuna. Vas a poder analizar y disfrutar de todo lo que tú en algún momento sembraste. Con amistades, con amistades, en cuanto al trabajo, decisiones que tomaste. Y estás así. Yo soy feliz. Yo soy dueño de mi camino. Y estoy haciendo lo que yo quiero. Muy bien para todos mis amigos de Géminis. Muy bien. Y mira, ahí está la carta adicional. Yo la interpreto como presentarse frente a un juez. Yo la veo como... O puedes que tú seas la persona que esté en comando. Puede que tú, este enero del 2018, hablando de manera general, estés al mando. Y tengas seguidores. Puedes que tengas una promoción y hayas logrado ser jefe. Mira, como esto. Y estás en una posición de mando y tienes personas abajo tuyo que tienen que seguir tus órdenes. Y veo que lo vas a hacer muy bien, amigos de Géminis. De otra manera, también veo esto como presentarse frente a un juez. Ya sea para los que están aquí en pareja. Yo creo que ese hombre te va a pedir matrimonio. Ese hombre te va a pedir matrimonio y aquí vas a estar tú frente a un juez diciendo Sí, ese es el hombre de mi vida. Yo lo amo. Así es que esta lectura para el mes de enero del 2018 para mis amigos de Géminis es una lectura hermosísima. Espero que la estés disfrutando. Déjame tus comentarios. Si te identificas con lo que las cartas del tarot tuvieron que decir para ti este mes.